El Fluminense Fútbol Club de Brasil ganó por primera vez la final de la Copa Libertadores y se coronó como el campeón del torneo de clubes más importante de América Latina. El sábado 4 de noviembre de 2023, el Estadio Maracaná en Río de Janeiro fue la sede y espectador de la gran final entre el Boca Juniors de Argentina y el Fluminense de Brasil, que terminó con un marcador de 2-1 a favor del Flu. El marcador lo abrió Germán Cano del Fluminense en el minuto 36. El gol del empate del Boca Juniors estuvo a cargo de Luis Advíncula en el minuto 72. El gol de Advíncula fue revisado por posible posición adelantada, pero el bar lo confirmó antes de reanudar el partido. El partido se decidió en tiempo extra, con un gol del Fluminense marcado por John Kennedy, dando la estocada final al Boca Juniors de Argentina y dando a sus aficionados el primer título de Copa Libertadores en su historia. Con esto terminó la edición de la Copa Libertadores 2023. Maracaná fue sede de una final histórica, llena de tensión y un desenlace lleno de momentos vibrantes. Una final increíble entre un club como Fluminense que quería estrenarse como campeón en la competición y que lo ha conseguido, y un Boca Juniors que quería mostrar su vigencia en la competición en Brasil para igualar a Independiente.